Bienvenidos a su canal, Cartagena King, con las mejores noticias del mundo del espectáculo. Hoy hablaremos del bochornoso momento que pasó Karol G. La cantante Paisa sorprendió a sus seguidores luego de que se apareciera en el barrio Provenza, en el sector del poblado de la capital antioqueña. Aunque publicó un par de mensajes a través de sus redes sociales, sus fans no se imaginaron que realmente la artista fuera a llegar al lugar. Incluso, llegó en el carro del video oficial de su nueva canción. En su cuenta de Twitter, Karol G. sembró expectativa diciendo que tenía un plan en Medellín, dejando la etiqueta Provenza en referencia a su más reciente canción, y precisamente, la zona de la ciudad que iba a visitar. La bichota invitó a sus seguidores para que estuvieran con ella en el icónico barrio, mismo por el que nombró su nueva canción Provenza. Luego de esto, subió una historia en la que aseguraba a sus seguidores que iba a invitar el chorro, de manera que solo tenían que acompañarla. Como era de esperarse, centenares de fanáticos llegaron al lugar de la cita para encontrarse con la artista Paisa, quien aprovechó su visita en la capital antioqueña para cantar una de las canciones más representativas de su carrera musical hasta el momento, Tusa. En medio de su presentación, la artista tuvo una respuesta absoluta por parte de sus admiradores, quienes a todo pulmón cantaron con ella. hasta que una gamina arruinó el momento lanzándole una cerveza en la cara. Esto fue todo por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y haya sido de su agrado. Si fue así, déjanos saber en los comentarios qué opinas del altercado. No olvides suscribirte, darle al botón de me gusta y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima ocasión con un nuevo video.